Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tenéis que hacer un documento en Google y recoger la mujer que hayáis elegido, que tenéis que traer una mujer, que tiene que ser una pionera en algo. Pionera es que ha hecho lo primero, ha sido la primera en hacer algo. Bueno, no hace falta que sea la primera primera. Por ejemplo, está Ada Lovelace, que fue la primera programadora, pero luego estuvo Margaret Hamilton, que programó el software del Apolo 13 y llegó a la luna. ¿Vale? No tenía que ser la primera, pero sí fue la primera mujer que escribió un bloque de código que le llegaba a la cabeza. Todo el código que ella escribió era el libro, 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 hoja, que le llegaba a ella a la cabeza. Entonces. Quiero la información, pero ya en un documento. Y viene escrita antes, deberías haber tenido un enlace que me tenéis que mandar. No sé si lo habéis hecho, me da igual. Ustedes veréis lo que hacéis. Y cuando se conecte, podré hacer documento. Yo lo voy a hacer de Margaret Hamilton, porque me gusta mucho. Y esto luego, una vez que tienen la información, recopilan la información, luego la puedes meter en internet. ¡Uf! ¡Qué paciencia! Voy a ir buscando Margaret Hamilton. Entonces, yo sé lo que vais a hacer, que es copiarlo, copiarlo a mí no me vale. Si lo vais a copiar, ojo, un cero. ¿Vale? Hay que hacer un resumen, un esquema, algo. Entonces, información básica que yo veo en una página web. Pues hay que poner un título, Margaret Hamilton. Y hay que poner un subtítulo. La mujer que escribió, cuyo código nos llevó a la luna. La mujer que escribió, cuyo código nos llevó a la luna. Ahí busca información. Vosotros no podíais esto, yo lo voy a hacer para que el vídeo no dure mucho. Tenéis que hacer un resumen. Si yo veo que la habéis copiado, es un cero. ¿Vale? Luego, una imagen. La imagen tiene que estar libre de derecho, como esta. ¿Cómo sé yo que está libre de derecho? Por lo que pone aquí. ¿Vale? Aquí están los términos de compartición de la imagen. Y te explica lo que es Creative Commons. El caso es que si veis un icono así, lo podéis usar. ¿Vale? Pero tenéis que poner de quién la habéis cogido. Entonces yo voy a coger la foto, la voy a copiar. La voy a pegar. Si me deja. Ya está. Y voy a poner los créditos. ¿Vale? Los créditos son estos. Quien ha hecho la foto. Para empezar esto. Una página web tiene que tener más cosas. Pero esto lo cogéis. El título se pone solo. Y ya está guardado. ¿Cómo se comparte? Compartir. Restringido, ¿no? Cualquier persona con el enlace. Y le podéis dar a copiar el enlace y mandármelo por correo. ¿Vale? ¡Vale! 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 Gracias.